La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva ha informado que este domingo la Plaza Vicente Espinel de Sabinillas acogerá la coronación de las reinas y damas de su feria, que se desarrollará del 25 al 27 del presente mes. Previo a ese acto, la Delegación de Turismo nos ofrecerá un desfile de moda a cargo de las empresas Elamodas y Lozma Kids. Sabinillas se prepara para disfrutar de la feria en honor a su patrón, San Luis, que se desarrollará del 25 al 27 de agosto y que organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva, que dirige Agustín Vargas. Previamente, este domingo 20 de agosto, la Plaza Vicente Espinel acogerá la coronación de las reinas y damas juveniles e infantiles, así como la reina mayor de la feria, que deberán acompañar el próximo viernes al patrón en su recorrido profesional. Esta actividad tendrá lugar a partir de las 10 de la noche. Antes de que decomienzo este entrañable acto, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva ha preparado para todos los presentes un desfile de moda que arrancará a las 9 de la noche, en el que se podrán ver los últimos modelos de ropa y calzado de Elamodas y Lozma Kids. La pasarela se llenará de colorido para que ambas empresas locales nos muestren la moda veraniega que ofrecen durante esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!